Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Wenli y soy directora del Departamento de Partenarios y Cooperación Internacional de la OIM. Es para mí un gran placer darles la bienvenida a todos a esta ponencia sobre la juventud migrante. En base al debate del panel previo sobre el papel de los migrantes, que incluyen las perspectivas de jóvenes migrantes, ahora queremos ahondar aún más en los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes migrantes en esta pandemia, así como en las soluciones que pueden quizá ayudarles a rebasar esos escollos en este panel. Según las estadísticas de 2019, hay más de 66 millones de migrantes, niños y jóvenes, 25% de los migrantes mundiales. Los migrantes jóvenes, es uno de los colectivos más vulnerables afectados por la pandemia, perturbación de la educación, pérdidas de empleo, han afectado muy duramente a los jóvenes migrantes que se enfrentan a más escollos conectando con la educación a distancia y tienen empleos peor pagados. Los minores no acompañados o separados de sus padres son especialmente vulnerables y en la pandemia aún peor para acceder a la salud, la educación y recibir protección. Por otra parte, desde el inicio de la pandemia, los jóvenes migrantes han actuado como los trabajadores en primera línea en muchas partes del mundo, han lanzado iniciativas para mitigar las crisis, haciendo labor de incidencia, apoyando a los grupos vulnerables en sus comunicaciones y aportando soluciones tecnológicas a las respuestas para la COVID-19. ¿Cómo podemos aplicar y utilizar nuestra visión en la recuperación de la COVID-19 para atender a las vulnerabilidades de los jóvenes migrantes y empoderarlos para construir un futuro mejor después de la pandemia? Estas son las cuestiones que queremos abordar en este panel. Me acompaña hoy un plantel de excelentes oradores. Tenemos a Ming Guiyen, de la Plataforma de Niños y Jóvenes Migrantes y jefe de la región Asia-Pacífico. Rásica Njaga-Sugurika, especialista en programas y políticas de desplazamiento y migración mundial de UNICEF. Y su inquietud hay Ulu Ashtambek de Kirguistán. La primera oradora migró de Australia a Vietnam cuando tenía 11 años y trabaja en el liderazgo regional Asia-Pacífico para la Plataforma de Niños y Jóvenes Migrantes. En Naciones Unidas ella ha sido instrumental en la gestión de las consultas con los jóvenes en el Pacto Mundial sobre la Migración y en el examen de la zona Asia-Pacífico. Va a presentarnos conclusiones y recomendaciones provenientes de estas consultas con los jóvenes, consultas regionales con los jóvenes. Ming Guiyen tiene la palabra. Gracias por ofrecerme la palabra y gracias a la OIM por esta oportunidad de representar las perspectivas de los jóvenes directamente. Nos honra que nos den este lugar. Ming Guiyen es mi nombre. Soy la líder regional Asia-Pacífico para la Plataforma de Niños y Jóvenes Migrantes. Lo que hacemos es fomentar diálogos entre los jóvenes migrantes para crear una comunidad más integrada con líderes en la que líderes jóvenes de la región pueden interactuar entre ellos en una plataforma centralizada. Llevamos a cabo una labor de defensa para asegurarnos que se escuchan en plataformas oficiales las voces de los jóvenes. Y como integrantes de este grupo de Naciones Unidas fomentamos la participación de los jóvenes en Naciones Unidas y en los procesos de tomas de decisiones. Nuestros proyectos incluyen consultas de jóvenes en el examen regional. Hemos consultado a 110 organizaciones en todos los países del sudeste asiático. Lo mismo para el GMFD, donde hemos recibido el foro de migración y desarrollo, donde hemos recibido el mandato de fomentar la participación de los jóvenes. Entonces, afirmamos lo siguiente. Hay actores mundiales que han tomado grandes pasos, grandes medidas, para incluir a los jóvenes en sectores muy importantes y toma de decisiones. Pero este esfuerzo hay que intensificarlo. En el futuro solo podemos incluir a jóvenes minoritarios de grupos vulnerables. Estos grupos todavía se ven invisibles en los espacios de toma de decisiones y de gobernanza. Yo misma, como vietnamita, inmigrante a Australia, formo parte de esta población invisible. Es la inclusividad del invisible, de los marginalizados. Estos jóvenes marginalizados que pueden ayudar a la recuperación tras la COVID-19. Para reconstruir mejor, hemos de ser más equitativos. Los jóvenes se enfrentan a desafíos muy importantes, incluso antes de poder participar en las decisiones políticas. La falta de accesibilidad es un problema enorme en la educación, en el empleo y en los espacios formales y oficiales de formulación de políticas. Vemos en la habitación grupos vulnerables, incluyendo los migrantes, que se encuentran ante el acceso no equitativo a la educación de calidad, sobre todo a la educación superior. Y falta apoyo para fomentar este acceso. Un ejemplo, con la digitalización y cierres de las escuelas durante la pandemia, los jóvenes se hundieron aún más en esta desventaja. Sin los recursos, sin el apoyo específico, no pueden ni siquiera explorar el potencial que tienen en participar en las decisiones políticas y gobernanza. En cuanto al reconocimiento de competencias, no se reconocen los títulos de forma transfronteriza. Muchos jóvenes tienen muchísimas dificultades para integrarse en los mercados laborales y no se aprovechan sus capacidades para beneficiar a las comunidades receptoras. Y con el cambio económico provocado por la COVID-19, vemos que hay una necesidad urgente de fomentar la capacidad entre todos los jóvenes, incluyendo a los migrantes, en aptitudes digitales que están ahora en boga, en demanda absoluta para crear un mercado de trabajo resiliente. Esto incluye fomentar iniciativas para capacitar en aptitudes digitales y que sean accesibles a los jóvenes migrantes. Los jóvenes hay que facilitarles el acceso a las oportunidades, experiencias laborales, pasantías, etcétera, para que las minorías puedan participar en las políticas y se desarrolla la gobernanza, para que participen en las estrategias que se aplican y que luego puedan funcionar para todos. Y en general le pedimos al panel que piensen en los medios de vida de los jóvenes migrantes y sus familiares. Hay tantos ejemplos de estos jóvenes migrantes. Le pedimos al panel, repito, que piensen en los medios de vida de estos jóvenes migrantes, con tantos ejemplos que tenemos de estos jóvenes migrantes que se han visto en situaciones desesperadas, incluso amenazando su sustento. Es fundamental que el acceso a las necesidades básicas y los servicios se garantice. Los migrantes han de verse protegidos de la explotación y hay de prestarles apoyo físico y mental. Es la única forma en que los jóvenes de todas las partes de la sociedad, incluyendo los migrantes, es la única forma, repito, en que pueden participar en los procesos de gobernanza. Incluir a jóvenes de antecedentes vulnerables, de historias vulnerables. Hemos de prepararlos y de apoyarlos y auxiliarlos debidamente. Lo que necesita la juventud para sentirse incluida en una recuperación resiliente es que esta crisis ofrece las oportunidades de validar las contribuciones de los jóvenes migrantes. Hay que reevaluar sobre cómo empoderar su papel en la recuperación nacional y resiliente de la economía. Entonces, ¿cómo aprovechar la migración para recuperar sosteniblemente? Hemos de comenzar con lo siguiente. Primero, más allá del apoyo, hay que romper la discriminación. Hay que distinguir entre los jóvenes. Hay que dejar de distinguir entre los jóvenes locales y migrantes, porque esto tiene un impacto en la forma en que se formulan las políticas. Segundo, los gobiernos han de seguir respondiendo a las necesidades básicas de los jóvenes migrantes para aprovechar sus contribuciones y dejarles que participen en los espacios donde se deciden cuestiones sobre gobernanza. Esto es esencial, que haya más representación de los jóvenes minoritarios migrantes. Tercero, hay que seguir invirtiendo continuamente en fomentar el diálogo con otras partes interesadas, sociedad civil, organizaciones de jóvenes y representantes de la comunidad de migrantes, ofreciéndoles recursos e incorporando sus recomendaciones y sus soluciones. Los jóvenes es uno de los grupos más vulnerables que sufren de la marginalización social y económica. Pero es innegable que también son los más activos para fomentar el cambio en la sociedad. Nunca ha habido una mejor oportunidad que en este momento para obrar por crear políticas centradas en la juventud. Por eso estamos aquí presentes. Devolvemos la palabra. Gracias, Min, por poner en relieve los desafíos a los que se enfrentaron los jóvenes durante la pandemia y por sus recomendaciones concretas. También agradecemos el papel de las organizaciones de jóvenes en la aplicación del GCM en la preparación del examen regional. Y en la preparación del foro internacional de jóvenes que se va a celebrar a principios del próximo año. En la red de migración de Naciones Unidas, que es un mecanismo para coordinar el apoyo dentro de Naciones Unidas para la aplicación del GCM, del pacto del GCM al que contribuye la OIM, valoramos muchísimo la participación de los representantes de los jóvenes. Y desde el principio hemos implicado representantes de los jóvenes y organizaciones de jóvenes en este proceso, implicándolos en las consultas nacionales, los exámenes regionales y colaborando con ellos en los grupos temáticos de la red de migración mundial. Y en los preparativos para el futuro foro. Por ejemplo, en las mesas redondas, dentro de la red de migración de Naciones Unidas, los jóvenes van a preparar una de las mesas redondas en el examen internacional. Vamos a seguir trabajando estrechamente con los jóvenes para asegurarnos que se escuchan sus voces cuando hacemos el balance de la aplicación del GCM y desplegamos nuestra estrategia de acción para los próximos años. Una vez identificados estos desafíos, quiero darle la palabra a otro orador que va a hablar de soluciones. Le voy a conceder la palabra a Réseca, que va a presentar las conclusiones de un informe publicado recientemente por UNICEF. Réseca es una especialista de programas y políticas dentro de UNICEF, del equipo de Migración y Desplazamiento Mundial. Ha trabajado cuatro lustros en organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales en cuestiones relativas a la migración. Tiene usted la palabra, Réseca. Gracias, Wynne, y gracias por invitarme hoy. Es fantástico poder participar ahora, después de escuchar a Min, hablar de todas las trabas con las que se encuentran los jóvenes en el acceso a la educación, a la salud y al empleo. Y me complace orientar la conversación hacia las soluciones. Sabemos que una decisión de un joven de migrar tiene que ver con lograr una mejor educación, encontrar trabajo. Tenemos 71 millones de jóvenes desempleados a escala mundial. Los jóvenes siguen como locos buscando trabajo. Es uno de los motores principales que les incita a migrar. Los migrantes jóvenes suelen emigrar a partir de los 22. Lo que también sabemos es que los jóvenes son un activo para todas las sociedades. Son una reserva de talento, ideas y espíritu empresarial. Algo que ya dijo Caroline en su panel anterior. Y normalmente tienen mucha motivación y tienen experiencia de superar los escollos y la adversidad. Están dispuestos a asumir grandes desafíos. Cuando los jóvenes dejan sus países y van a otros, ambos países se benefician. Pero algo que sabemos, que el talento es universal, pero la oportunidad no. Esta es la conclusión fundamental del informe de UNICEF, que aprovechó la plataforma de mensajes de UNICEF para preguntarle a más de casi 9.000 jóvenes entre 14 y 24 años sobre sus aspiraciones de aprender y ganar. Y más de 3.000 de los entrevistados eran migrantes, refugiados o desplazados internos. Cuando se les preguntaba cuáles eran las trabas para alcanzar sus objetivos, el 70% dijeron que era porque no tenían dinero. Eso les impedía aprender. Entonces, el coste de poder continuar su educación es demasiado alto para muchos migrantes jóvenes. Luego están los obstáculos, las trabas administrativas. Muchos, el 25% decían que no les reconocían los títulos. En realidad, se les niega el derecho a la educación, se les excluye de las innovaciones digitales. Y demasiados jóvenes migrantes, refugiados y desplazados no pueden encontrar, lograr una educación de calidad y acceder al empleo. Peter lo mencionó en el contexto de la diáspora china. Y Kali hizo lo mismo en el panel anterior. La pregunta es, ¿cómo resolver las trabas, los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes? ¿Cómo aprovechar la tecnología y la innovación para desbloquear el potencial de aprendizaje y creativo de iniciador de los jóvenes? Entonces, voy a compartir un enlace en el chat porque me parece un recurso excelente este informe. Porque habla de las iniciativas de UNICEF en partenariado o en asociación con los jóvenes que ayuda a los jóvenes a alzar su voz. La pandemia ha perturbado, pero también ha dado un cambio positivo. En la pandemia, UNICEF lanzó su iniciativa de educación Reimagine, con el objeto de conectar a todos los jóvenes, más de 3.000 millones de personas para 2030, a soluciones digitales punteras. También estamos trabajando con proveedores de enseñanza en línea para facilitar el acceso a sus redes. Y con operadores de celular para que estos contenidos puedan accederse a ellos desde cualquier lugar del mundo. Queremos reducir el coste de los dispositivos digitales, salvar la brecha digital. Y eso lo hacemos con el sector privado. Queremos incluir áreas donde hay muchos migrantes desplazados internos y refugiados jóvenes. Queremos aprovechar la tecnología para personalizar la enseñanza, para que esté adaptada a lo que necesitan aprender estos jóvenes migrantes, utilizando la tecnología, para que adquieran aptitudes y rastremos el proceso. Entonces, se les da a los jóvenes la oportunidad de aprender y ganar al mismo tiempo. Es una colaboración entre UNICEF y Microsoft, esta iniciativa de aprendizaje, una plataforma de aprendizaje digital para ayudar a los jóvenes que van, que se desplazan desde Siria, Jordania y otros países. Es un modelo que se puede emular y pone de relieve el éxito que podemos tener cuando empoderamos a los jóvenes como verdaderos asociados, aliados para crear soluciones juntos. Sabemos que las soluciones digitales no pueden resolver todos los problemas que tienen los migrantes jóvenes. Esto requiere acción política por parte de los gobiernos y verdadera implicación de los jóvenes. Merece la pena recordar que los compromisos presentados por el secretario general en su afirmación en septiembre es implicar a los jóvenes en todos los pases de nuestro trabajo, para que los jóvenes mismos puedan diseñar sus soluciones y también que sean actores de la recuperación tras la COVID-19. Por eso UNICEF está trabajando con jóvenes, incluyendo en alianza con el grupo de los niños de Naciones Unidas. Dentro también de la red de migración de Naciones Unidas. Empoderando a los jóvenes para liderar los esfuerzos de recuperación. En cuanto a la educación, sabemos que la pandemia ha perturbado a la educación de 1.600 millones de niños. Pero lo que ha sido algo temporal para muchos estudiantes ha sido una realidad durante decenios para jóvenes migrantes. Por eso es importante reducir las probabilidades de que los migrantes, los refugiados y los desplazados internos no alcancen el mismo nivel educativo. Uno de cada cuatro niños migrantes y refugiados tiene acceso a Internet en Somalia y otros países en desarrollo. Se ha agravado cada vez más por culpa de la pandemia la brecha educativa. Es importante garantizar que los niños migrantes estén a la altura de las circunstancias y puedan integrarse en el mercado laboral. Y para eso es importante cambiar la metodología. Será fundamental la colaboración con las instituciones y las administraciones. Tenemos que replantear la educación y la movilidad. Ha llegado la hora de invertir y de emplear la escala de soluciones educativas para que todos los niños y personas puedan instruirse. Y voy a dar varios ejemplos. Tenemos que ampliar las oportunidades de fomento de capacidades y resiliencia, superando los obstáculos fundamentales al acceso a la formación, que tiene que ser inclusivo para todos los jóvenes, independientemente de su condición migratoria. Es importante dotar de recursos de manera sistemática a estos niños en sus hogares, en las escuelas y elaborar políticas institucionales y nacionales, dando voz a los grupos más vulnerables, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y jóvenes mujeres. Es importante contar con su participación para que participen en la elaboración de políticas en su favor. Sabemos que la migración puede ser un factor impulsor muy importante, pero es importante que estas personas desarrollen su pleno potencial. Los jóvenes tienen que hacer gala de creatividad, innovación. Las sociedades los necesitan, pero, como decía, también sabemos que las oportunidades no son universales. Los jóvenes en todo el mundo, sean migrantes o no, aspiran a los mismos sueños. Por eso ha llegado la hora de adaptarnos y seguir creando, en colaboración con otras, soluciones sostenibles en favor de los jóvenes migrantes. Más así, este acervo de talento y de espíritu empresarial no se desaprovechará en la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Gracias. Muchísimas gracias, dice la moderadora. Es entusiasmante ver estos nuevos esfuerzos para promover la tecnología y aprovechar el potencial de los jóvenes. Pero para ello la accesibilidad es muy importante y también hay obstáculos técnicos a la privacidad y a la seguridad. Son retos que hay que atender y si tenemos tiempo suficiente quizás merecería la pena detenerse a ese respecto. Cedo a continuación la palabra a Shaggy Pai, del International Public Foundation de Kirguistán, que va a brindarnos ejemplos concretos de los esfuerzos que están desplegando en su país para ofrecer oportunidades de formación a los niños en las zonas remotas. Ha sido coordinador de proyectos relativos a la migración desde 2014. Tiene la palabra, caballero. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Como decía, soy coordinador de los centros de formación Mountain Pastures en Kirguistán. Me llamo Shaggy Pai y quiero dar las gracias a la OIM por haberme invitado a participar en este diálogo interesante y muy útil que ha contado con ponentes brillantes. Vamos a referirnos entonces a las soluciones. Nuestros centros de formación y los proyectos son aplicados por el centro en el que trabajo. Como decía, ocupo este cargo desde 2014. La International Public Foundation es una ONG sin ánimo de lucro establecida en enero de 2012 por parte de la señora Rocha Otumbeya, expresidente de la República de Kirguistán, miembro del grupo de alto nivel de asesores de mediación subjetaos a la autoridad del secretario general de las Naciones Unidas y también miembro del Club de Madrid. Hemos aplicado 35 proyectos en el país con organizaciones donantes y 8 de ellos tenían que ver con cuestiones migratorias. También hemos conseguido que estos beneficios redunden en favor de más de 100.000 personas. Ahora, estadísticas sobre la migración. Mujeres y niños en el contexto de la migración. Según estimaciones del ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el número de migrantes de Kirguistán en el extranjero se cifra en unos 800 a 900.000. Según datos oficiosos, esta cifra superaría el millón. La edad promedio de las migrantes es de entre 20 o 40 años. Uno de los grupos más vulnerables son los hijos de los migrantes laborales. También, otros datos. La población de nuestro país se cifra en 6,6 millones de personas. 2,1 millones son niños. Los niños que viven en la pobreza ascienden a 800.000. Apenas el 9% de los niños que residen en zonas rurales van a la escuela preescolar. Existe una brecha muy importante entre aquellos que tienen la oportunidad de estudiar y los que realmente estudian, puesto que en algunos casos no hay centros de formación y no hay guarderías. Por eso estamos intentando crear estos centros de formación en las montañas. Todos los años abrimos un centenar. El número de niños interesados ha crecido con la pandemia. Con este proyecto prestamos servicio a siete regiones del país. Y nos centramos sobre todo en los meses de junio, julio y agosto. Por la migración estacional. Nosotros queremos crear con este proyecto las condiciones para que los grupos vulnerables puedan acceder en condiciones de igualdad a la educación. Nos refirimos sobre todo a los hijos de migrantes, los hijos de personas que residen en las zonas rurales y de ganaderos o agricultores. Los niños de las zonas rurales, los hijos de migrantes y de ganaderos no suelen tener la oportunidad de ir a la escuela y obtener formación. Otro gran problema es que no hay educadores ni centros. Por eso nuestro proyecto es único en su género y brinda la oportunidad de recibir educación a esos niños que residen en las montañas o en pastizales. Estamos hablando de una altitud de 3.000 metros. En algunos casos se crean yurtas. Este proyecto es la mejor oportunidad de la que brindan estos niños en muchas regiones del país. Características distintivas del proyecto. Es gratuito para los niños y para sus padres. Reciben clases sobre dotes comunicativas, destrezas motoras, dotes interpersonales, destrezas que les puedan ayudar para la vida cotidiana. Creemos que la educación es una herramienta para facilitar la integración de estos niños. Así tendrán más oportunidades. He aquí algunos logros de nuestro proyecto que empezó, como decían, 2014. Más de 16.000 niños se beneficiaron de este proyecto desde 2014. Y más de 6.000 son hijos de migrantes. Voluntarios. Hemos contado con voluntarios de diferentes organizaciones de estudiantes y de jóvenes que han desvelado su potencial y que también adquieren una experiencia muy valiosa trabajando con los niños. Hemos contado con voluntarios de Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón, Austria, entre otros. Asociados en este proyecto, contamos con el apoyo de organizaciones internacionales, organismos gubernamentales, empresas privadas, comités y autoridades autónomas, así como movimientos de la juventud y organizaciones y universidades. No duden en consultar nuestro sitio web si quieren obtener información adicional. También tenemos un canal en YouTube. Y a la espera de que lo visiten, les doy las gracias por su amable atención. Gracias. Gracias a usted, dice la moderadora, por habernos presentado esta impresionante iniciativa. Ha mencionado que esta formación es gratuita y que abren más de 100 centros anuales. Me interesa la sostenibilidad, el largo plazo y la movilidad de recursos. Nosotros al inicio del año mandamos más de 100 cartas a potenciales donantes y les solicitamos su apoyo. Gracias a esa asistencia podamos establecer material didáctico e impartir estas clases. Hay una solicitud de palabra, pero antes me gustaría plantear varias preguntas a los ponentes al hilo de las presentaciones. Para mí. Los jóvenes han tenido una contribución muy importante. La tendrán en la recuperación a raíz de la pandemia. Y están trabajando con denuedo para que se les dé voz. Ustedes han mencionado los obstáculos con que se enfrentan los jóvenes para participar en la adopción de decisiones a alto nivel. Así que le pregunto, ¿qué podemos hacer para superar esas barreras de manera que los jóvenes puedan participar de forma significativa en el gobierno? ¿Min? Gracias. Importantísima pregunta. Los jóvenes siempre han sido fundamentales en la formulación de políticas. Ahora más que nunca. Queda mucho por hacer para promover la participación de los jóvenes en la elaboración de políticas. En primer lugar, tenemos que luchar contra los obstáculos fundamentales. Porque son los que impiden esa participación. Los proyectos que han mencionado han sido muy importantes porque han permitido superar de mayor manera los obstáculos a la educación existentes. Pero más allá, también tenemos que tener en cuenta que muchos jóvenes migrantes son muy conscientes de su condición de migrantes. y muchos quedan varados o han quedado varados por culpa de la pandemia. Incluso en algunos casos han tenido repercusiones jurídicas. Esta situación es fundamental y es la que nos va a permitir plantearnos entonces esa participación significativa de los jóvenes. Tenemos que brindar apoyo a las organizaciones, aplicar proyectos que proporcionen tecnología, accesibilidad e internet, brindar acceso a la educación, independientemente del estatus migratorio. Y es importante que eso sea permanente a pesar de las situaciones de emergencia. En Japón, por ejemplo, desde 2018 solo aceptó con visados de estudiantes a 20 migrantes y no tienen acceso a apoyo y están expuestos a discriminación y a diferentes vulnerabilidades. Además, después de graduarse no se les garantiza que se les vayan a conceder permisos de residencia o de trabajo. Y esto es muy importante puesto que los migrantes se ven sumidos en la angustia por todas estas cuestiones y los gobiernos tienen que tomar cartas en un asunto y solo entonces podremos fomentar su participación significativa. Después, cambiar la percepción de la ciudadanía que es la que nos orienta sobre a quién tenemos que incluir y qué rumbo tenemos que adaptar. Nosotros hemos hecho consultas con los jóvenes en el marco de los eventos que hemos organizado. Por eso es importante que los medios de comunicación proporcionen información que no esté sesgada. Solo así podremos avanzar para que se haga visible la discriminación de la que son víctimas estos grupos vulnerables. Gracias. Gracias, Min. Bueno, ahora cedo la palabra a Rásica Al hilo de lo que se ha comentado estamos intentando contemplar soluciones tecnológicas para dar una respuesta a los problemas con que se topan los jóvenes migrantes. Algunos son tecnológicos, sí. Me gustaría que se referiese a las iniciativas en marcha para dar una respuesta a estos problemas tecnológicos y que mencione cuán importantes son los datos para que los organismos u otros agentes puedan brindar apoyo y atender las necesidades de los jóvenes migrantes. Gracias, Gwen. Sí. En primer lugar, los datos y luego la privacidad. Solemos decir en este ámbito que si no se cuenta a los niños los niños no cuentan. Es importante entender cuáles son sus necesidades para aplicar programas significativos. A veces los niños son invisibles desde el punto de vista político. Esto hace que sea fácil pasarlos por alto. Y si además están en una situación irregular difícilmente vamos a poderles prestar apoyo. Los datos desglosados nos permitirán identificar los servicios en las regiones a las que no estamos llegando, niños en tránsito. También podremos adaptar los programas a las necesidades específicas de los migrantes y orientar nuestras acciones específicas. Y hacer visible su exclusión para lograr un compromiso político. Se ha establecido una alianza internacional sobre niños en tránsito. Un ejemplo óptimo de coalición integrada por organizaciones internacionales, gobiernos, sociedad civil y el mundo académico, entre otros, que aspira a mejorar los datos sobre los niños en tránsito para que dispongamos del acervo empírico que necesitamos para dotar de recursos a estos niños. En cuanto a las políticas, en UNICEF siempre destacamos que tienen que recopilarse datos de conformidad con las normas de protección de la privacidad de los niños. Ya he mencionado algo y he puesto ese enlace en el chat, pero como decía es un ejemplo muy elocuente de cómo se pueden potenciar los avances tecnológicos teniendo en cuenta también la privacidad de la información. También es importante contar con el apoyo del sector privado y de los gobiernos y establecer cooperaciones para podernos valer de sus iniciativas para la privacidad de la información. entiendo que en muchos casos se utiliza la tecnología de blockchains de cadenas en bloques seguro que está mucho más puestos en el tema que yo pero gracias a esta tecnología se puede personalizar la información y los niños pueden grabarse y los niños controlan absolutamente sus datos y eligen qué información quieren compartir y con quién. por eso me gustaría que todos supiéramos un poquito más sobre esta tecnología porque así se garantiza la seguridad de la información de los beneficiarios. Muchísimas gracias. Gracias a usted dice la moderadora hay dos solicitudes de palabra de participantes conectados virtualmente Marshall funcionar de la OIM si no me equivoco que va a referirse a los esfuerzos de la organización por fomentar información exacta en relación con la migración MIN acaba de mencionar el papel tan importante de los medios de comunicación así que podemos plantearnos cómo formar a los futuros o a los jóvenes periodistas. Gracias, muy buenos días a todos. Nosotros hemos establecido una herramienta o estamos estableciéndola que llamamos Academia de los medios de comunicación para normalizar e institucionalizar la formación sobre el periodismo en relación con cuestiones migratorias. Así queremos que los profesionales del periodismo o personas del cine o incluso futuros periodistas aprendan a hablar de estas cuestiones de manera empírica y basándose en hechos. ¿Cuál fue la razón de ser de esta plataforma? nos dimos cuenta de la pandemia que había malinformación respecto a los migrantes y que también había discursos de odio pasando por alto el hecho de que en realidad en muchos casos los migrantes estaban ayudando y siendo solidarios durante la pandemia. Así que gracias a esta academia queremos que entiendan cuáles son las diferentes dinámicas migratorias y que entiendan las diferentes narrativas en el tema de la migración. En el marco de esta red estamos estableciendo un curso principal sobre los medios de comunicación y la migración. es una formación en línea y un plan de estudios estamos colaborando con diferentes universidades para como decía establecer un plan de estudios que permita referirnos a las tendencias migratorias y dinámicas para dar a conocer los diferentes conceptos relativos a la migración y cómo pueden beneficiarse de esta información. Este curso será gratuito estará disponible en diferentes idiomas y también estamos aprovechando la tecnología para que sea accesible en los teléfonos móviles y en zonas con un ancho de banda bajo. es importante formar a los medios de comunicación en el ámbito de la migración la intérprete se disculpa pero se ha interrumpido el sonido la migración se suele politizar y por eso queremos abstraernos de todo eso para que no se forje un sentimiento contra los migrantes entonces con esta academia estamos intentando demostrar que si brindamos datos e información exactas a las personas van a poder crear contenidos que muestren narrativas distintas además además también brindamos la oportunidad profesional a los jóvenes para que estudien periodismo y puedan convertirse en periodistas sobre cuestiones de migración o incluso cinematografía esperamos esperamos que esta plataforma también suscite la reflexión de los jóvenes de manera que puedan hallar soluciones innovadores también sería importante para futuros creadores de documentales o periodistas o relatores gracias muchísimas gracias es verdad que no solo estamos luchando contra la pandemia sino también contra una infodemia muchísimas gracias por sus esfuerzos cedo la palabra al representante del consejo de europa por favor muchísimas gracias moderadora gracias a la OIM por haber invitado al consejo de europa este importantísimo diálogo sabemos que la pandemia atenazó a las economías en todo el mundo pero también creó oportunidades para fortalecer nuestra respuesta incluyendo a los migrantes en particular a los jóvenes el consejo de europa está comprometido en proseguir su labor sobre la base de dos recomendaciones en primer lugar respecto a la transición de los jóvenes migrantes a la edad adulta reconociendo las oportunidades del trabajo de los jóvenes en la sociedad y por otro lado el acompañamiento a los niños en el contexto de la migración también estamos estableciendo directrices sobre asistencia y recomendaciones para brindar para brindar asistencia a los niños no acompañados tenemos un plan de acción para proteger a los grupos vulnerables estamos estableciendo herramientas para fomentar la inclusión la participación democrática de los jóvenes migrantes en el contexto posterior a la pandemia en materia de educación contamos con un plan de acción con diferentes actividades para respaldar el alfabetismo de los jóvenes migrantes que no han recibido instrucción y tenemos un conjunto de herramientas para fortalecer la capacidad de los sistemas educativos para facilitar la integración de los niños migrantes o dirigen migrantes así se facilitará la integración de los niños refugiados o migrantes en los países de acogida también es importante establecer directrices para ayudar a los educadores y es algo que estamos haciendo vamos a poner a prueba un proyecto piloto a inicios de 2022 también queremos fomentar la participación de los jóvenes refugiados en plataformas desde 2015 ha habido un aluvión de migrantes que han llegado a Europa y es importante tenerlos en cuenta en Alemania y Grecia Italia y Francia se han establecido diferentes iniciativas para fomentar planes de formación para estos jóvenes migrantes y así se ha logrado facilitar el diálogo en estos ámbitos queremos contrabir de manera proactiva la integración eficaz de estas personas en los países europeos también tenemos un pasaporte de cualificaciones europeo en favor de los refugiados que permite evaluar las cualificaciones de aquellos refugiados que no cuentan con documentación es un documento normalizado que presenta los resultados de esa evaluación y que es transferible de un país a otro si el refugiado decide trasladar esto tiene como resultado que se integren mejor en el país de destino facilita el acceso y permite integrar mejor a estas personas reconociendo sus estudios y títulos este pase fue muy útil durante la pandemia y por último después de la crisis de Afganistán ofrecimos un módulo para lidiar con las cualificaciones emitidas por Afganistán y las autoridades nacionales participaron muchísimas gracias por hablarnos de estas políticas para proteger a los migrantes jóvenes ya no nos queda tiempo para dedicar a este panel pero hoy hemos enumerado las grandes trabas a las que se enfrentan los jóvenes migrantes en el contexto de la COVID y hemos puesto de relieve las recomendaciones para lo que se puede hacer para resolver esos desafíos y aprovechar el potencial de estas jóvenes personas para construir un futuro sostenible voy a conceder la palabra a los ponentes para escuchar sus últimas observaciones este foro reúne a todas las partes interesadas tenemos colegas que se ocupan de formular políticas que están aquí presentes en la sala o en línea quizás sea esta la oportunidad de ustedes los ponentes de formular una recomendación para estas personas que se ocupan de diseñar políticas vamos a empezar con Min gracias yo lo que le diría a una persona que se ocupa de formular políticas para la recuperación resiliente de la COVID-19 sería que logremos un proyecto sostenible a largo plazo que sea inclusivo y que pase el relevo que mencioné antes a los jóvenes pasar el relevo para que ellos puedan diseñar cómo quieren que sean las cosas cómo las cosas funcionarían bien para ellos cómo quieren que se debatan las políticas cómo quieren que se diseñen estas políticas implicándolos en las consultas previas y prepararles bien esto es lo que yo recomendaría a los formuladores de políticas que obren en este sentido es lo que hemos hecho lo que se ha hecho en los dos últimos años en Naciones Unidas y hemos visto grandes avances muchísimas gracias Rásica usted habló del Pacto Mundial sobre Inmigración y las oportunidades que ofrecen uno de los principios es adoptar un enfoque de protección de los de los jóvenes en todas nuestras políticas de migración es importante que lo hagamos en colaboración en todas las fases y de una forma genuina y que tenga sentido Art Standback ¿Qué les diría yo a los que diseñan políticas? Que tengan en cuenta las voces de las organizaciones de los jóvenes cuando tomen decisiones porque es muy importante para el futuro de los niños de los jóvenes eso es lo que diría gracias bueno hemos rebasado el tiempo impartido para esta ponencia muchísimas gracias a todos los ponentes por sus perspectivas y sus presentaciones tan edificantes y gracias a los presentes por sus contribuciones gracias